muy bien cordial saludos a todos los que es para mí de verdad un gran placer estar conectado con ustedes a través de forma remota desafortunadamente por cuestiones de conectividad tal vez no sea fácil el acceso sincrónico online pero esta es una buena esta grabación es una excelente oportunidad de herramienta y estrategia para podernos conocer y para poder llegar a ustedes con un poco de conocimiento cordial saludo entonces a las personas de la región de los regionales amazonas guainía baupés y bichada de el sena y estoy acá representando pues ya individual y positiva para tratar de llegar a ustedes con un conocimiento que permita generar diferentes herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas de ustedes mismos de los aprendices de sus familiares de sus compañeros y en general de las comunidades donde ustedes se encuentran bueno entonces me voy a presentar mucho gusto mi nombre es Diego Armando León yo soy doctor en psicología y tengo una maestría en neurociencia soy psicólogo entonces mi soy pues en general soy un investigador un profesor un científico del área de las neurociencias aplicadas llevo alrededor de 15 años trabajando sobre cómo llevar diferentes conocimientos en neurociencias a las comunidades para principalmente modificar cambiar intervenir en aspectos relacionales emocionales en colegios en comunidades en empresas y pues en esta ocasión voy a contarles un poquito el conocimiento que he venido construyendo sobre el funcionamiento del cerebro sobre las drogas y cómo en su conjunto y conocer sobre el funcionamiento del cerebro las drogas y las emociones nos va a permitir generar estrategias de intervención para prevenir el uso y el abuso de estas sustancias psicoactivas bien espero que en este momento ya comenzar a compartir la presentación que nos va a enviar que la estén viendo de forma adecuada y entonces en esta primera diapositiva ustedes podrán ver primero pues el título de la presentación en segundo lugar mi información de contacto mi información personal y pues si alguno de ustedes quiere comunicarse conmigo más adelante lo puede hacer a través de este correo electrónico que es mi correo personal diego león 80 arroba gmail con mucho gusto y podré responder a sus preguntas podré responder a sus dudas en el vídeo en el en la descripción del vídeo de youtube también voy a dejarles mis correos les dejaré un enlace y ahora les cuento para qué es y también y bueno ya está este vídeo será subido a través de mi canal de youtube que se llama diego neurociencias en este canal ustedes también podrán encontrar otra serie de vídeos que tal vez para algunos ustedes puede hacer de interés y de utilidad principalmente sobre el funcionamiento del cerebro sobre neurociencias aplicadas sobre neuropsicología desarrollo humano y igual y otros ámbitos en los cuales dicto clase también soy profesor de la universidad javeriana y acá en la sede de bogotá y soy profesor de la maestría de neurociencia social de la universidad del externado pueden seguirme a través de mi instagram diego neurociencias o de mi twitter y arroba diego negro donde podrán encontrar información de actualidad y relevancia para informarse sobre el cerebro las drogas el desarrollo psicología educación etcétera bueno bueno para antes y comenzar quiero dejarles esta pequeña frase de charles chaplin que mueve un poco el sentido de mis conferencias y es que nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha creado en él se encuentran todos los secretos de la humanidad y de la vida incluso el secreto de la felicidad porque definitivamente yo estoy convencido que el conocimiento de neurociencias puede llevarnos a no solamente saber cómo hacer que los seres humanos tengamos una mejor calidad de vida si claro este conocimiento también podría usarse como se hace por muchas farmacéuticas o o institución o personas que producen drogas para manipular y esclavizar a otras personas pero esa no es la idea bien y resulta mis estimados en la descripción ahí abajito les voy a dejar este enlace a través de este enlace les voy a pedir que ustedes y resuelvan esta pequeña encuesta este pequeño cuestionario no son 190 preguntas sobre y su vida y nos va a permitir saber un poquito qué tanto riesgo tenemos o tienen ustedes de iniciar o mantener un abuso de sustancias psicoactivas la la mayoría de los que van a ver este vídeo son personas adultas son personas que ya están formadas hechas derechas lo más probable es que tengan un riesgo más bien bajo pero también pueden tomar apunte de las preguntas por tomar la fotografía transcribirlas como quieran esto es un recurso pedagógico si entonces es para usarlo para nuestro bienestar les pueden usar esta pequeña encuesta también para calcular el riesgo de abuso de sustancias de las personas que los rodean de sus aprendices de sus compañeros de trabajo de sus hijos de sus familiares de las personas de su comunidad ojalá lo usen y esto les permite a ustedes tener información importante para llegar a prevenir el abuso en esas personas que estén en mayor o más alto riesgo listo entonces este enlace se los voy a a dejar en la descripción de este vídeo en el canal de youtube vamos a comenzar esta discusión con una pregunta una pregunta que debemos tener en la cabecita y debemos tenerla ya apuntadita porque la que va a dirigir toda nuestra charla y es qué es lo que hace que una persona comienza a consumir y en especial abuse de las drogas es una pregunta que no es fácil de responder es una pregunta para la cual no hay una única respuesta no hay una única y hay diferentes hipótesis hay diferentes hay una gran cantidad de evidencias y son múltiples factores no múltiples causas o sea múltiples fuentes de de influencia que pueden generar riesgo de abuso de sustancias psicoactivas bueno entonces de acuerdo a lo que yo he podido ir recopilando a través de estas décadas de estudio e indagación incluso de experiencia propia en comunidades y con consumidores lo que vemos es que son cinco principales pilares que mantienen el consumo que llevan hacia el consumo y que mantienen el consumo dentro de estos cinco pilares está uno lo que las personas o las comunidades o los usuarios de las de las sustancias psicoactivas saben sobre las drogas sobre estas sustancias el conocimiento que se tiene de de las adicciones de cómo funcionan y de qué son las drogas y cómo funcionan las drogas es muy importante es muy importante no solamente para generar el inicio del consumo sino que en algunas personas aún lo mantienen entonces lo que se sabe es el primer punto por otro lado tenemos lo que somos si quienes somos quienes somos no solamente en quienes como nos identificamos o que pensamos sino quienes somos en términos físicos biológicos de lo que estamos hechos como está construido nuestro cerebro nuestros cuerpos nuestro hígado en general cómo funcionamos y claro también cómo nos sentimos qué habilidades tenemos para controlar cómo nos sentimos qué habilidades tenemos para poder regularnos y decir no basta no quiero no quiero más y ese tipo de competencias y de forma de funcionamiento también son realmente importantes a la hora de comprender esto por otro lado está la familia mi familia de dónde vengo sí es realmente decisivo a la hora de calcular cuando una persona puede llegar a comenzar a consumir y también para llegar a actuar sobre ellos para evitar que una persona pueda llegar a consumir o abusar de alguna sustancia psicoactiva no y es comprender las dinámicas del funcionamiento familiar en cuarto lugar tenemos las relaciones que sostenemos con nuestros amigos con compañeros con vecinos con personas habitantes de nuestro barrio de nuestro colegio de nuestra institución educativa de nuestra empresa si esto también va a generar un mayor o menor riesgo para llevarnos hacia el consumo sí y por último el ambiente el contexto del ambiente sociocultural donde vivimos de dónde venimos cuáles son las políticas de prevención de promoción qué ideas que imaginarios se tienen acerca de las drogas de su consumo cómo se controla el consumo en los lugares donde estamos etcétera y ahora vamos a profundizar en cada uno entonces si tenemos en cuenta esos cinco pilares vamos a entender mejor qué es lo que lleva a la persona a consumir y a abusar de las drogas y también vamos a tener más herramientas para evitarlo para o para intervenirlo para disminuir el efecto de estas adicciones muy bien entonces comencemos hablando sobre qué sabemos de las drogas y de las adicciones sí que va vamos a abordar primero el ese punto de que se sabe vale entonces qué sabemos de las drogas y las adicciones esto para que ustedes lo puedan replicar con las personas que conocen y así podamos mejorar o evitar que esas personas caigan en adicciones o puedan controlar las que ya tengan muy bien entonces primero qué son las drogas las drogas simplemente son moléculas extraídas de las plantas de los minerales o fabricadas y que se introducen al cuerpo de los usuarios para diferentes fines estas moléculas ingresan al cuerpo ya sean inhaladas inyectadas untadas a través de la sangre incluso en animales directamente hacia el cerebro y esas moléculas van a unirse a las células a diferentes células de nuestro cuerpo a las células que vayan a afectar en el caso de los medicamentos pues los fármacos los medicamentos las drogas células médicas pues van a unirse con diferentes células para tener los efectos médicos esperados células del riñón células del sistema circulatorio la piel etcétera y cómo y cómo es que actúa por lo general cada celulita va a tener como una pequeña puerta por la cual se puede manipular lo que hace la célula sea la célula del cuerpo que sea de cualquier órgano y esa puerta como toda puerta puede va a tener una pequeña cerradura entonces la molécula la droga va a entrar y se va a unir a esa cerradura y va a ser que ahora se abra o se bloquee la puerta cambiando el funcionamiento de cada tejido de cada órgano nos interesa en especial un tipo de drogas y son esas drogas que a través de la sangre van a llegar a nuestra cabeza van a llegar a nuestro cerebro listo es las neuronas son las células que componen el sistema nervioso que componen el cerebro muy bien no son las únicas pero son unas de las principales esas neuronitas también tienen esas pequeñas puertas llamadas receptores esos receptores son afines tanto a las moléculas internas las moléculas internas para que las neuronas se puedan comunicar entre ellas para que puedan enviar y recibir señales se llaman neurotransmisores y tenemos el neurotransmisor que sería la llave y la pequeña cerradura de cada puertica de esas neuronas serán receptores para neurotransmisores que es lo que hace internamente para que podamos tener sensaciones, percepciones para que por ejemplo vean el color amarillo de ese cerebro, el azul de esta cara el naranja de esta otra para que si ustedes ven hacia un árbol y vean el verde sientan el olor del café sientan el aire que lo rodea, la temperatura que lo rodea necesitan que estas neuronas se comuniquen entre ellas en la comunicación entre neuronas es que se crean todas las percepciones todos los movimientos, todas las sensaciones todo, también incluso lo espiritual, lo sentimental, las emociones, los pensamientos, las creencias se crean a partir de esa conexión entre neuronas facilitada por esos neurotransmisores que es lo que pasa con esas moléculas, con las externas, con las drogas estas drogas al ingresar al cerebro van a imitar o a desplazar el funcionamiento de esos neurotransmisores como lo vemos acá y generando cambios en cómo nos sentimos, cómo pensamos, qué es lo que creemos y cuál es nuestra realidad las drogas muchas drogas van a cambiar lo que es la realidad que está a nuestro alrededor como el aguardiente, como el trago sí, como otras drogas esas sustancias esas drogas específicas que llegan al cerebro y cambian su funcionamiento y cambian cómo nos sentimos las vamos a llamar sustancias psicoactivas muy bien entonces no nos interesan para esta presentación cualquier tipo de drogas nos interesan las sustancias psicoactivas acá hay un ejemplo resulta que dentro de nuestro cuerpo por las células incluyendo las neuronas producen unas cosas llamadas endorfinas ¿sí? esas moléculas, esos neurotransmisores endorfinas se liberan de forma importante cada vez que sentimos placer cada vez que nos reímos a carcajadas cada vez que tenemos un orgasmo o nos comemos algo rico o nos dan un abrazo muy fuerte a una persona que nos quiere se liberan estas endorfinas muy bien y entonces esas endorfinas se liberan dentro del cerebro y van y se unen con los receptores de endorfinas se llaman receptores opioides muy bien eso funciona internamente ¿y por qué es que nos da duelo? ¿por qué nos da despecho? ¿por qué nos da la tusa? ¿por qué sentimos el dolor cuando una persona se aleja? cuando una persona no está cerca cuando algo se nos quita algo ¿por qué ya no se liberan estas endorfinas? si cada vez que estamos junto con alguien que amamos nos genera este placer no estar con ella genera intenso dolor ese dolor es parecido a algo que se bueno puede considerarse como un síndrome de astinencia es una una señal que crea el cerebro para indicarte que te falta algo vital para tu supervivencia ¿sí? y así bueno entonces ya saben para controlar su dolor su despecho su velo pueden tomar analgésicos para crear para calmar un poquito ese dolor ¿no? pero bueno ese no es el punto el punto es que hay los mecanismos internos que regulan tanto el placer y la analgesia que son las endorfinas incluyendo las de el sana que sana la colita de rana ¿sí? pero que también controla cuando no funciona bien los dolores de la falta de esta comunicación nerviosa ahora hay unas drogas externas unas sustancias psicoactivas que son extraídas las moléculas de la planta del opio de la amapola esas se conocen como opiáceos es típico usarlas por ejemplo en medicina el tramadol la morfina la codeína ¿sí? llegan al cerebro y se unen con estos mismos receptores de una forma mucho más abundante como se ve acá generando pérdida o sea analgesia que ya no nos duela pérdida del dolor pero también generan fuerte adicción ya que cuando no están esos opioides ya no se generan las endorfinas internas y necesitamos de las externas de las drogas de las sustancias psicoactivas y por lo tanto entonces en ausencia de esta droga comenzamos a sufrir casi que de un duelo de un despecho de una ansiedad de no nos sentimos nosotros ya no podemos vivir ya el cuerpo nos pide esa droga y que se genera el síndrome de abstinencia ya hacia la droga bien eso es un fundamento de muchas de las adicciones en últimas entonces toda sustancia psicoactiva interfiere en la comunicación neural ¿sí? interfiere cómo funciona el cerebro y esto hace que nos sentamos diferentes y genera unos cambios en estos sistemas generan ocasionando que sin el medic sin el fármaco sin la sustancia psicoactiva el cerebro funcione adecuadamente muchos de estos efectos de estas alteraciones neurobiológicas pues son pueden llegar dependiendo del momento de la vida en el que se sometan por ejemplo si las posiciones en la niñez o en la adolescencia pueden generar efectos irreversibles ¿sí? hemos visto como no son los opioides sino por ejemplo como los cannabinoides la marihuana o la cocaína administrado en adolescentes o el alcohol mismo administrado en adolescentes consumido en la adolescencia en los jóvenes puede generar cambios en estas conexiones nerviosas que de los cuales ya es muy difícil recuperarse del todo entonces hay que tener mucho cuidado resulta que las drogas están en la naturaleza el problema no es la planta en sí yo creo que ustedes lo han visto en sus comunidades muchos de las comunidades indígenas que nos rodean aquí en la cuenca amazónica hacia el sur de nuestro país utilizan diferentes plantas que cambian su percepción que cambian la forma como interactúan con el mundo pero esto tiene otro sentido esto tiene otro o sea cuando se usan rituales tiene el mismo efecto de la molécula pero también la cantidad la concentración es muy diferente entonces las drogas han estado y han acompañado las sustancias psicoactivas las plantas medicinales las plantas espirituales como el yagé por ejemplo el anvil el mambe están en nuestras que provienen muchas de ellas de la hoja de coca o que vienen de la ayahuasca han estado ahí y muchas comunidades por cientos de años y algunas otras por miles las han usado como mediadores para sus diferentes procesos culturales para el juego medicina para resolver problemas para generar sanaciones curaciones etcétera entonces el problema no es la droga el problema no es la planta lo de la mata que mata eso es una distorsión eso es una mala estrategia de prevención el problema no es la mata el problema no es la hoja de coca el problema no es la hoja de marihuana el problema no es la hoja de tabaco el problema no es la caña que se fermenta entonces la culpa de cómo los usamos el problema es el uso que nosotros los humanos hacemos de esas de esas plantas de esas sustancias entonces el problema para la humanidad ha comenzado a crearse principalmente en los últimos 150 o 200 años y es principalmente con la industrialización si y eso nuestros hermanos mayores si nuestros comunidades indígenas con un conocimiento mucho más sabio ancestral lo saben el problema es cuando nosotros llegamos y mal usamos estas 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 minerales para tratar de generar recreación y para tratar de generar comercio o sea cuando industrializamos su su consumo y cuando comenzamos a usar de ellas se pierde el sentido ritual y el sentido espiritual y entonces unas personas comienzan a usar los con fines económicos lucrativos no entonces vemos como por ejemplo incluso en la playa de la amapola comenzó a ser usada por los ingleses eh para controlar a los chinos eh en el siglo eh 19 si en el siglo 18 y 19 y donde un casi un tercio de 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 los chinos millones de personas llegaron a convertirse en adictos y dependientes de el opio y todo era con el intento de manipular y de controlar esta sociedad por parte de los ingleses si vimos también hemos visto también como hace más o menos un siglo eh eh la cocaína o sea comenzó la hoja de coca se comenzó a alcalinizar de forma muy eh industrial y se comenzó a extraer la cocaína si y esta cocaína se le se le aplicaba incluso a la coca cola en algún momento o a otras eh a jarabes se le aplicaba se le aplicaba se daba como remedios que era como eh para todas las enfermedades se daba cocaína incluso a los niños si y esto eh generó toda una crisis de eh social hace más de un siglo de personas adictas a estos tipos de remedios si como ahora en Norteamérica sucede con los opiáceos también que hay toda una crisis de consumo de opiáceos que se usan en medicina pero las personas ya no pueden dejarlos entonces con esto lo que lo que les quiero decir es que la adicción y el problema no es de la droga en sí siempre van a haber sustancias a nuestro alrededor el problema surge cuando se usan ciertas sustancias con fines de mercadeo en personas que son sensibles susceptibles y que no logran controlarlo dado sus diferentes factores de riesgo ¿no? muy bien eh hablemos ahora mis estimados eh a partir de ese momento entonces vamos a hablar de qué son las adicciones ¿sí? ya hemos visto un poquito eh qué son las sustancias psicoactivas y hemos visto eh los cinco pilares del control estamos trabajando sobre el primero que es el conocimiento ahora dentro de ese conocimiento para entender mejor cómo funciona todo esto y poder interactuar y poder prevenir vamos a hablar de qué qué se concibe qué son las adicciones entonces de acuerdo con el manual diagnóstico de las enfermedades mentales o sea libros y acuerdos acuerdos entre psicólogos psiquiatras médicos eh la organización mundial de la salud se propone que eh las adicciones son trastornos conductuales trastornos mentales son enfermedades ¿sí? es una enfermedad en la cual la persona no puede dejar de consumir donde las personas pierden el control sobre su conducta ¿sí? sobre lo que hacen y comienzan a pensar y a buscar obsesivamente o sea recurrentemente comienzan a buscar todo el tiempo no dejan no pueden dejar de hacerlo eh las drogas la sustancia psicoactiva y además de estarlo buscando recurrentemente estar frecuentando los sitios donde consume estar llamando a las personas con las que consume estar eh buscando dinero o algo para consumir también tiene un abuso un uso compulsivo es decir no puede parar de consumir ¿sí? y yo aquí estoy refiriendo a un espectro muy alto de sustancias no solamente las ilegales o las ilícitas ¿sí? también de las ilícitas por ejemplo ya sea el cigarrillo tabaco o ya sea el alcohol o puede ser incluso hasta el café y el azúcar cuando ustedes consumen estas sustancias de forma recurrente ya no dejan de pensar en ellas y si no las consumen se sienten tan mal que necesitan seguir consumiendo y esto les va a traer consecuencias negativas podemos hablar de una adicción es para tratar de revisar si las personas que nos rodean pueden estar sufriendo de algún grado de adicción tenemos que se deberían cumplir los siguientes criterios uno en primer lugar que haya un pensamiento recurrente obsesivo un pensamiento que no puedas controlar y que todo el tiempo esté ahí de la droga o de la sustancia o incluso de la situación si estamos hablando en términos de sexo en términos de juegos de video o de juegos de azar entonces que haya algo que te haga pensar incluso la pareja permanentemente en eso dos que no que una vez que o sea que lo busques o sea que lo pienses y lo busques y dos que una vez esté esa cosa al frente tuyo no puedas parar de consumirlo pierdas el control pierdas la capacidad de decir no si tres que te genere una sensación de abstinencia muy intensa o sea que cuando no lo consumes te sientas tan mal primero que no dejes de pensar en ello segundo que comiences a sufrir sin el consumo o sea si llega el viernes seis de la tarde y estás acostumbrado siempre a estar bebiendo y no lo haces y te sientes ansioso que algo algo no está bien te sientes iracundo estresado o si te hace falta el porro un cachito de marihuana para sentirte bien y si no lo haces entonces te sientes cansado fatigado incómodo hambriento o si con el café o el cigarrillo no consumes y no fumas y entonces comienzas a ponerte mal genio si no te fumas un cigarrillo y te sientes incómodo cansado y no puedes pensar en otra cosa ahí estaría esa dependencia esa abstinencia ¿no? y el cuarto punto es que te que esto te traiga consecuencias negativas en tu vida en tu vida laboral profesional académica personal familiar salud si o sea diferentes consecuencias negativas entonces si todo si estos cuatro elementos están podríamos hablar de una adicción en diferentes niveles bien y entonces ya hablamos de uno de los elementos entre la pérdida de control y que conlleva a una disfunción en diferentes dominios de la vida comienzas a descuidar las relaciones familiares comienzas a descuidar el el rendimiento en el trabajo a tener accidentes laborales a estar inatento a estar cansado a estar en el mundo a llevársela mal con tus compañeros de trabajo de estudio te puedes poner agresivo violento cuando no consumes y y a gastar más dinero del que tienes etcétera entonces ahí se está configurando una adicción y lo que hay que tener en cuenta es que estas adicciones son enfermedades son trastornos del funcionamiento del cerebro algo dentro del cerebro que ahora les voy a decir que puede ser no está funcionando adecuadamente y como no está funcionando adecuadamente entonces pierdes la capacidad de controlar tu vida y comienzan a venirse consecuencias negativas esta adicción esta enfermedad es una enfermedad crónica como otras enfermedades corporales o el comportamiento como por ejemplo corporales la hipertensión el cáncer son enfermedades crónicas son enfermedades que se llevan por largo tiempo que pueden ser tratables muchas de ellas pero que no son curables que requieren que siempre estés en un tratamiento que siempre tengas cuidado una vez adquiere por ejemplo la hipertensión si te descuidas si te descuidas con la nutrición con tu estilo de vida con tus emociones con la nutrición con la dieta pues se te dispara la presión arterial te necesitas estar cuidándote permanentemente con el cáncer u otras lo mismo que la depresión no es que sean esto no son esto no está completamente por fuera del control de la de las personas si a eso me refiero con la enfermedad física eh así como tú no controlas que se te suba el nivel de azúcar en la en el cuerpo con tu pensamiento tú tampoco llegas a tener el suficiente control sobre las ganas de consumir marihuana cocaína bazuco cigarrillo alcohol si así como muchas tú no puedes controlar que te dé fiebre o sea pensarte decir no me va a dar fiebre o tú no le vas a decir a tu amigo oiga piensa en otra cosa para que no le dé fiebre si uy no ese cáncer es piensa en otra cosa porque le quite no tampoco funciona con las adicciones o con la depresión o sea no es una cuestión de voluntad o lo que las personas piensen de lo que las personas quieran sentir o quieran hacer es algo mucho más complejo si es algo que donde un órgano del cuerpo está funcionando mal y hay que tratarlo bien bueno entonces que está funcionando mal en este órgano del cuerpo para que nos quede un poquito más claro lo que puede estar funcionando mal en este órgano del cuerpo por un lado bueno antes de entrar a estas partes del cerebro y entonces voy a colocarles el ejemplo para esto llamado para los cannabinoides para moléculas que vienen de la planta del cannabis ¿listo? entonces esto es un cerebrito esto es lo que está acá arriba del coco de la cabeza del cerebro del cráneo ¿listo? entonces tiene diferentes partes el funcionamiento de todas partes es importante para la percepción para las emociones para sentir placer para sentir ansiedad para incluso eso que llaman la fuerza de de voluntad o el control en otras capacitaciones la gente me dice ah es que las personas meten o consumen porque son débiles de cerebro o débiles de corazón o débiles mentalmente ¿a qué se refieren con eso? a que hay partes del cerebro que tienen que activarse que tienen que conectarse con otras para que se cree esa capacidad de toma de decisiones esa capacidad de controlarnos es decir para que tengamos fuerza de voluntad para que no seamos débiles de cabeza débiles de cerebro débiles de mente ¿sí? o sea eso tiene que ver también cómo está conectado esto eso no es que la persona quiera o no quiera muy bien entonces estos punticos acá moraditos que se ven son son esas puerticas que yo les decía son neuronas con sus puerticas con sus lugares donde van a llegar ciertas llaves resulta que dentro del cuerpo hay unos neurotransmisores llamados endo o sea endógenos cannabinoides son las moléculas que se parecen a las moléculas que están en la marihuana en el cannabis activa pero las producen las neuronas para poder funcionar ¿sí? una cosa llamada anantamila ¿sí? o AG2R entonces esas esos neurotransmisores son importantes para sentirnos alegres sentir hambre controlar las emociones el sueño el pensamiento ¿bien? y llegan se producen dentro de las neuronas se liberan y se llegan a estos puntitos ahora resulta que externamente en la planta del cannabis hay decenas de esas moléculas una de esas moléculas de esas moléculas es el delta 9 tetra hidrocanabinol o THC ¿sí? ese THC ingresa digamos se fuma en un porro llega al cerebro a través de los pulmones pasa a la sangre llega al cerebro atraviesa la barrera hermatoencefálica que es una barrera que divide la sangre el sistema circulatorio del sistema nervioso y llega a nuestras neuronitas y se va a unir con cada uno de estos puntos cambiando hackeando por poco tiempo o en muchos casos para toda la vida cómo se conectan esas neuronas por lo tanto cambiando lo que pensamos sentimos conocemos creemos y cómo se desarrolla ese cerebro en las personas que estén en desarrollo muy bien uno de los lugares a los que puede llegar ese THC es esta zonita que se llama amígdala extendida el nombre es parecido es de las amígdalas del cuello pero no es la misma porque las dos parecen almendras pero no es más entonces al llegar este THC a esa amígdala a ese complejo amigdalino va a cambiar sus conexiones alterando para toda la vida muchas veces cómo estas funcionan de qué se encargan esas neuronitas de la amígdala esas neuronitas son nuestro sistema de alarma cada vez que hay algo que no está funcionando bien en nuestra vida estas neuronitas se activan para hacernos sentir eso que no está funcionando bien para hacernos sentir miedo para hacernos sentir ansiedad para decirnos hay que hacer algo muévete porque te va a comer el tigre o el jaguar como sea entonces estas neuronitas son las encargadas de crear muchas de esas emociones negativas como el miedo la ansiedad la ira que nos hacen movernos entonces cuando el THC llega a esas neuronitas y las cambia su funcionamiento que hace que estas neuronas se hiperactiven se activen muy intensamente cuando no consumes marihuana o no consumes cocaína o no consumes alcohol o no consumes cigarrillo haciendo o bazúco lo que sea haciendo que te sientas muy mal que sientas un miedo terrible que sientas una ansiedad terrible un dolor un despecho terrible y la única solución para dejar de sentirlo es volver a consumir te mantienen o son las responsables del síndrome de abstinencia hay otro grupito de neuronas estas que están acá en rojito sistema mesolímbico lo llaman algunos controlado por un neurotransmisor llamado dopamina y endorfinas que son las encargadas de la recompensa de los placeres de hacernos sentir bien de hacernos sentir chévere bacano y entonces cuando esas neuronitas son de lo que hacen las drogas que a todas las drogas o todas las situaciones adictivas lo que hacen es llegar a estas neuronas de acá y cambiar para siempre cómo funciona de tal forma que sin la droga estas neuronitas no se van a encender se van a mantener apagaditas inhibidas cambiando porque entonces esto hace que no podamos sentir placeres sin la droga que ya la naturaleza un buen café una comida rica estar con mi familia cantar bailar cada vez menos placenteros esos pequeños placeres de su vida cotidiana se vuelven completamente irrelevantes insignificantes esta vaina de pensar en el futuro de pensar en el dinero de pensar en la vida de las personas de la felicidad de la vida de las personas que nos rodean nuestros hijos nuestra mamá nuestros hermanos cada vez pierde más valor cada vez es más insignificante ¿por qué? porque en comparación esto ya no genera esta actividad estas neuronas ya son incapaces de crear el placer de nuestra vida cotidiana incluso pueden generar depresión ¿sí? y adicionalmente la única forma de activarlas comienza siendo a través de la droga misma ¿sí? entonces sin la droga ya no hay placeres por otro lado tenemos estas neuronitas si se dan cuenta acá esto es neurociencia afectiva ¿no? y es que tiene ya vemos dos alteraciones emocionales importantes la primera es que se crea una ansiedad una asistencia un dolor muy fuerte sin la droga la segunda sufrimiento muy grande si no consumes la segunda es que el mundo ya no vale la pena sin la droga es que ya cambió qué es lo que es importante importante ¿no? y no es que la persona quiera o no quiera es que esto se sale de su control porque se dañó tu cuerpo ¿sí? lo otro que se dañan son estos mecanismos del aprendizaje entonces las personas ya comienzan a tener serios problemas para aprender ¿sí? y comienzan a tener serios problemas para mantener un buen rendimiento en sus trabajos y en su estudio o en su vida cotidiana ya no aprenden muy bien ¿sí? y por último de las cosas que más deterioran la calidad de vida de una persona es que se altera las conexiones entre esta parte de la frente con la parte de adentro del cerebro ¿sí? esta cosa frontal estas neuronitas de la corteza prefrontal son importantes para crear eso que llaman la fortaleza mental para crear eso que llaman la fuerza de voluntad ¿sí? para poder tomar decisiones de forma mucho más equilibrada y controlada decir que no decir no esto me hace daño no prefiero cuidarme no porque para tomar esas decisiones de pensar en otros y demás necesitamos que estas neuronitas estén muy bien conectadas con estas otras de estos otros lugares para poder frenar la ansiedad para decir me voy a calmar para poder decir uy no esto no es tan bueno ¿sí? entonces para poder generar todos esos frenos esos controles generar eso que algunos llaman la fuerza de voluntad esa fuerza mental fuerza cerebral necesitamos estas conexiones ¿listo? que es lo que hacen muchas drogas incluyendo la marihuana incluyendo la cocaína incluyendo el alcohol es o evitar que esto se desarrolle en el caso de los adolescentes entonces son personas casi que zombies que son incapaces de tomar decisiones frente a sus consumos o deteriorar estas conexiones dañarlas en adultos entonces de tal forma que ya después no pueden controlarse muy bien y no solamente no pueden controlar esto sino que entonces también se vuelven ansiosos agresivos estresados violentos porque se pierden los frenos ¿no? entonces aquí vemos como las condiciones cerebrales que se están dañando alterando por el consumo de sustancias psicoactivas principalmente en la juventud niñez y adolescencia bueno cualquier duda yo tengo otros videos acá en el canal de apoyo que hablo sobre más específicamente cómo funciona cada cosa de estas en nuestro cerebro o me pueden dejar comentarios para poderles profundizar me envían un correo es poco más de lo mismo ¿no? y es como diferentes estudios demuestran que se alteran los sistemas de recompensa los sistemas para sentir placeres haciendo que por ejemplo una cosa como que antes era muy placentera comerse algo rico postre pastelito algo así delicioso ya deja de generar placer porque es reemplazado por el intenso placer que genera en este caso la cocaína si esto se ha estudiado se ha mapeado muy bien y es un serio problema porque en muchas personas volver a restablecer este equilibrio no es tan fácil ¿sí? muy bien tomo aire un poquito porque voy acá embalado entonces ahora algo más de este conocimiento sobre las adicciones y es que las adicciones generan problemas en diferentes esferas de nuestra vida si hay que enseñarle esto a los adolescentes a los trabajadores a nuestra comunidad ¿no? que a pesar de que se puedan sentir rico y que puedan en ciertos grupos sociales permitirnos integrarnos y pasarla bueno que esto a corto mediano incluso a largo plazo nos va a generar serios problemas problemas de los cuales muchas veces no vamos a poder recuperarnos ¿no? por ejemplo genera problemas de salud se sabe completamente se ha estudiado que todas las adicciones incluyendo hasta la tecnología las redes sociales en los juegos de video comienzan a dañar el cuerpo alterar por ejemplo el sueño ¿sí? tan simple y si no dormimos bien pues nos comenzamos a enfermar el fumar ya sea marihuana cocaína o lo que sea cigarrillo pues va a dañar los pulmones y el sistema respiratorio el alcohol daña los intestinos el cerebro y los riñones el hígado ¿sí? y así cada sustancia va a deteriorar nuestro cuerpo si se consume de forma descontrolada hasta la azúcar ¿no? y el café si se consume descontroladamente y el exceso nos va a hacer daño entonces se sabe que en últimas todas las adicciones pueden van a reducir la expectativa de vida o sea que tantos años puedes vivir y cuál es la calidad de tu vida claro es que mi abuelo fumaba hasta los 100 años y él vivió como un roble sí pero eso era tu abuelo que tenía otra nutrición que tenía otro estilo de vida que tenía trastornomantes y es un error en la en la estadística así es la excepción en la tendencia central en la que pasa la mayoría en la mayoría de personas que fuman van a sufrir de cáncer o van a morir muy jóvenes o tienen hipertensión o tienen diabetes o van a desarrollar Alzheimer la mayoría de las personas que fuman no todas pero sí una buena parte van a tener problemas médicos aquel que fuma y que no le pasa nada es un caso excepcional lo mismo el que bebe lo mismo el que fuma marihuana es que tengo un amigo que es súper profesional y ella una vida y fuma marihuana todos los días sí pero eso es él tal vez su vida no es tan tan satisfactoria no lo haría sí pero en realidad la mayoría de las personas que fuman marihuana todos los días o varias veces a la semana tienen problemas en muchas situaciones de su vida y probablemente van a terminar en un Alzheimer ¿sí? además y relacionado con esto pues esto daña el cerebro y al dañar el cerebro te predispone para otros problemas mentales se sabe que la mayoría de las personas que consumen drogas y son adictas principalmente pues también tienen depresión nos llegan a sufrir de depresión de trastornos de ansiedad muchas de esquizofrenia y esto es algo muy muy preocupante y cada vez son más casos de jóvenes con diagnosticados con esquizofrenia y con adicción al mismo tiempo y esto es algo que se vuelve inmanejable para el sistema de salud para sus familias para sí mismos o sea es una pena realmente grande ¿no? entonces esto va a afectar también va a desorganizar enormemente cómo vivimos ¿no? muy bien además pues muchas de estos consumos adictivos van a dañar las familias van a dañar el funcionamiento familiar así quieras y así las familias no se den cuenta que está el consumo ¿sí? esta frasecita es muy interesante y es porque nos recalcan eso y es que las adicciones son enfermedades familiares no solamente afectan a quien consume afectan a todos los que lo rodean así digan no es que yo meto en la fiesta es que yo consumo por fuera de la casa yo me voy para el parque no porque cuando llegas vas a llegar con el efecto de la droga o cuando no consumes te vas a estar ansioso vas a estar iracundo estresado y tus relaciones con tus familiares no van a ser iguales vas a ser incluso negligente ya para ti no va a ser tan importante cuidar de tus hijos o de tu mamá o mirarlos o compartir con ellos ya no se disfruta igual porque tu cerebro está alterado y cuando no consumes entonces vas a tener problemas de agresividad y demás entonces incluso violencia familiar y doméstica además de que se afecta en las generaciones futuras ya que estos consumos muchos de esos consumos van dejando pequeñas marquitas en el ADN si y esas pequeñas marcas se pueden transmitir a las generaciones futuras incluyendo el alcohol y el cigarrillo si o sea así entonces tanto mamás como papás que han fumado que han bebido que han metido que han tratado es probable que vayan a dejar pequeñas marcas en sus incluso en sus hijos y nietos que hagan que la vida de ellos no sea tan chévere que no sea una vida tan feliz bien entonces esto es afecta a nuestras familias además de los problemas económicos además sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas ¿sí? afecta también en muchas personas por eso se vuelve tan disfuncional logra impactar las vidas profesionales la vida académica la vida laboral ¿sí? el componente económico genera rechazo de otras personas hace que las personas se sientan excluidas se sientan estigmatizadas ¿sí? entonces es un problema real para el desarrollo íntegro de las personas muchos pierden oportunidades muchos se salen de dejan de ir a a las prácticas de fútbol de arte de deportes y en realidad comienzan poco a poco y sin darse cuenta en entrar en ciclos de deterioro en ciclos de de daño personal ¿sí? entonces no es un problema menor entonces hay que advertirle muy bien a los muchachos o a las personas que nos rodean pilas o sea puede ser que tú comiences consumiendo probando por curiosidad pero puede llegar un momento en el que no te des cuenta y comiences a entrar en un hueco en un hueco en el cual cuando quieras salir ya habrás perdido tu familia tu trabajo tu dinero tu casa tu carro tu hogar tu finca y tus oportunidades ¿sí? entonces esto es mejor controlarlo a tiempo muy bien tomo un poquito de aire espero que hasta acá si quieren pueden pausar el video y que hasta aquí esté quedando todo claro un segundo parla sobre drogas y cerebro ¿no? entonces ya está hasta el momento que hemos visto hasta el momento que hemos visto nos hemos hecho una pregunta sobre por qué las personas mantienen un consumo de drogas y vimos que esto obedece a diferentes factores a diferentes factores de riesgo a diferentes situaciones que nos mueven o que nos empujan hacia el consumo dijimos que habían cinco razones principales que nos llevaban hacia el consumo del conocimiento que tenemos quiénes somos cómo funcionan nuestras familias con quién nos relacionamos y dónde vivimos ¿listo? o dónde nos desenvolvemos mejor y comenzamos a abordar la primera parte y es el conocimiento lo que sabemos entonces estoy tratando de darles un poco de un poco de más o menos transmitirles lo que yo sé sobre el cerebro y las drogas y cómo de ahí podemos sacar alguna información que nos permita llegarle a nuestros jóvenes a nuestros familiares y compañeros para evitar los consumos de drogas ¿listo? en esta linda información bueno, entonces vimos también cuáles son los efectos nocivos que tienen las adicciones ¿sí? y ahora algo que quiero mostrarles es alguna información acerca de por qué las personas consumen y mantienen el consumo ¿sí? bueno de acuerdo con el 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 instituto nacional de salud norteamericano y el instituto para el consumo y abuso de sustancias de drogas de norteamérica también y en general estos son reglamentaciones que también de la OMS existen pues todos tenemos algún riesgo de llegar a iniciar un consumo de drogas esto no es nada exclusivo de ciertas personas ¿sí? y ese riesgo pues depende de los diferentes factores que ya hemos visto pero adicionalmente hay cuatro razones esenciales que llevan a una persona a consumir ¿sí? en primer lugar y una de las principales razones por las cuales las personas inician un consumo de drogas es para sentirse bien ¿sí? y es porque muchas de las drogas eh adictivas generan sensaciones agradables generan sensaciones de bienestar de placer ¿sí? entonces es chevere rico consumirlas el alcohol genera euforia la cocaína las anfetaminas generan euforia la marihuana genera sensaciones bacanas ricas el cigarrillo entonces relajantes entonces las personas muchas veces consumen para sentirse bien ¿sí? algo relacionado a esto es que y es la otra cara de la moneda y es que las personas consumen para no sentirse mal ¿sí? o para sentirse mejor diferentes situaciones vitales por ejemplo violencia intrafamiliar presiones laborales presiones académicas eh desempleo eh violencia en el barrio violencia eh debido a la guerra narcotráfico etcétera pueden generar serias presiones sobre las personas sobre en especial los jóvenes los niños o los adolescentes ¿no? y esto eh genera esas sensaciones esas presiones generan dolores y ansiedad angustia a temores eh y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas puede puede hacer que se alivie se apacigüe ese dolor lo que yo he visto trabajando con diferentes con adolescentes en diferentes colegios es que adolescentes principalmente aquellos en los cuales hay gran disfunción familiar eh y muchas niñas y niños también eh durante los 14 18 17 años especialmente comienzan a sentirse realmente solos comienzan a sentir una gran tristeza una gran un gran rechazo no se identifican con nada ni con nadie no no tienen muchas personas en quien confiar o en quien contarles muchas veces incluso son sus amigos que tampoco que se sienten igual o peor y que no les dan muchas más opciones que el mismo consumo ¿qué he visto yo? eh eh dentro de todas las cosas que aparecen en en redes sociales en propagandas en películas en la calle están las drogas hay otras cosas como algunas niñas comienzan a autolesionarse a cortarse ¿no? y tanto la una como la otra ya sea el consumo de sustancias el sexo sin protección o las autolesiones lo que permiten es aliviar el dolor la soledad la soledad y la tristeza que muchos de estos pelados pueden llegar a sentir por eso entonces también debemos generar un más adelante o lo explicaré mejor una serie de habilidades emocionales afectivas para poder controlar bien esas esas emociones negativas ¿no? entonces muchas personas sienten se sienten tan abrumados tan frustrados tan presionados que la única salida es meterse algo es beberse algo es consumir algo y ese algo que consumen puede dejarlos esclavizados cada vez y principalmente más en ambientes urbanos en empresas en colegios en universidades donde hay alta competencia es frecuente que muchas personas tengan que recurrir a ayudas para poder rendir para poder competir muchos chinos tienen que trabajar tienen que estudiar y responder en la casa y esto pues físicamente humanamente psicológicamente es casi que imposible entonces la única forma de rendir es consumir algo algunos incluso lo hacemos a diario ¿no? tomamos café por ejemplo para poder estar despiertos y más atentos si otros por ejemplo se tienen que fumar unos cigarrillos otros se pasan unos pases de cocaína o de otros se toman unos tragos se funce entonces las drogas a muchas personas le dan la sensación que lo pueden hacer mejor que pueden rendir mejor en las cosas de su vida diaria y esto puede ser un gran problema porque en algún momento consumir para hacerlo mejor puede se puede convertir en consumir para no hacerlo peor y es que para algunas personas ya si no consumen si no se toman un café en la mañana si no se fuman un cigarrillo si no se beben una cerveza o toman un aguardiente o si no se fuman un porro un porro de marihuana si entonces ya no pueden concentrarse ya no pueden trabajar si es un es algo muy problemático no y también una gran proporción de personas consumen o iniciaron el consumo por curiosidad no hay tanta información hay tanta cosa en redes sociales en los amigos hágale que se siente muy chévere hágale que eso no pasa nada hágale que eso es natural que eso es medicinal hágale que todo el mundo lo hace hágale no sea nenita si hay una cantidad de de presiones sociales pero también de ganas de conocer si en esta cosas como en esta vida hay que conocer de todo si y la vida es una sola la vida es un la vida es un es un momentico si entonces que llevan y llevan a las personas a experimentar listo y pues muchas personas pasan de experimentar a consumir y abusar si estos son cuatro factores entonces por los cuales también hay que trabajar no para evitar la curiosidad de la presión social hay que empoderar a los muchachos hay que brindar información un poco más certera tratando de despejar tanto mito si y trabajar sobre el control emocional para que las personas no tengan que acudir a una sustancia para sentirse bien no sentirse mal o hacer mejor las cosas muy bien en varias de estas conferencias que yo ya he dictado con personas de otras regionales suelo ah pues la encuesta que les dije que por favor me ayudan a resolver hace un rato ¿no? en esa encuesta lo que vemos es que la mayoría de las personas ¿sí? tienden a reportar que están en un riesgo mínimo ¿no? entonces en realidad no tienen tanto riesgo de iniciar o mantener un consumo abusivo de sustancias pero de todas maneras es un riesgo este riesgo mínimo es un riesgo más o menos del 5 al 10% de probabilidad de poder comenzar una o desarrollar una adicción es un riesgo bajo pero ahí está todos tenemos circunstancias familiares contextuales personales eh o vitales de la historia de vida que nos crean riesgo ¿no? así sea mínimo pero ahí está el riesgo la probabilidad la eh hay una alta proporción de personas que tienen riesgo medio más o menos entre el 40 y el 60% de probabilidad de desarrollar una adicción lo cual es alto ¿no? son más de 50 personas ¿sí? eh muchas de estas personas lo que uno comienza a ver y que más reportan son problemas de para controlar sus propias emociones son personas que tienden a sentirse triste en algunos momentos son impulsivas y principios y problemas familiares ¿no? donde suelen haber vivido en su infancia o actualmente problemas de violencia intrafamiliar de maltrato de 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 abuso y de de poca acompañamiento y cuidado familiar y todo eso pues va acumulando se va llenando el vasito para que se te desborde y desarrolles una adicción ¿no? entonces vemos que incluso cada uno de los que hemos estado acá tenemos un riesgo donde la mayoría mínimo pero hay personas que tienen mayor probabilidad aquí podemos usar esa encuesta que yo les dije que yo les pasé ese momento para ver y nos daremos cuenta por ejemplo que si lo aplicamos en jóvenes en adolescentes en colegios principalmente población vulnerable víctimas de conflicto armado víctimas de desplazamiento de guerra comenzamos a encontrar que el riesgo ya no es bajo sino que comienza a haber un riesgo alto o extremo ¿no? ojalá todo esto de lo que están de lo que les estoy contando y charlando acá pueda de alguna forma ayudarlos y servirles otra gran pregunta es ¿por qué? si sabemos que es malo ¿por qué? si las personas muchas veces reconocen que es algo ilegal es algo malo les hace daño les hace daño a sus familiares y no está bien que lo hagan siguen consumiendo porque siguen bebiendo fumando metiendo ¿sí? y comprando y es que pues como hemos hablado esto es una enfermedad esto es algo donde su cuerpo les pide donde su cerebro está mal cableado está generando un problema y genera ciertos por ejemplo pensamientos erróneos por ejemplo esto ¿no? muchas de las personas primero no reconocen que están en un problema ¿no? y decir no es que yo solo me tomo unas cervezas todos los viernes y sábados es que yo me lo merezco es que yo lo controlo es que yo cuando quiera dejo de fumar es que yo solo fuente fumo con mis amigos ¿sí? esto lo que nos da es una falsa percepción de control una ilusión de que nosotros controlamos la droga cuando no es así el primer paso en medio de todo esto es reconocer que podemos de que tenemos un riesgo y de que podemos o estamos en una situación problemática ¿por qué? cuando reconocemos de que hay momentos donde no tenemos el control comenzamos primero a buscar ayuda y segundo a cuidarnos y a cuidar de las personas que nos rodean otra cosa que hemos visto en investigación y es que que mantienen muchas de estas adicciones es el aprendizaje y la asociación entre las ganas de consumir y ciertos lugares horas días y personas en animales y en humanos tenemos claro ¿sí? que por ejemplo si se ha consumido en la casa en el hogar por ejemplo solo estar en ese lugar donde se ha consumido ya crea las ganas de consumir como una una asociación un condicionamiento lo mismo con el partido con la universidad solo pasar por ese lugar solo estar en unos momentos en ese lugar donde antes ya he consumido me dan ganas de volver a consumir o la hora y el día lo que les contaba hay personas que llegan viernes cuatro o cinco de la tarde y comienzan a darle unas ganas impresionantes de beber y entonces comienzan a a escribirle o a llamar a los amigos para buscar bebeta ¿no? y y sin darnos cuenta o sea y creemos que lo controlamos y no es que me lo merezco no es que eso está bien es que es costumbre no es un ya un el inicio de una adicción ¿sí? o simplemente contactarse con cierta persona ¿sí? ya comienza a darnos ganas de consumir ¿sí? entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta de las cosas que más mantiene el consumo y que realmente ya lo hemos hablado que genera esa adicción es la ansiedad de no consumir esa abstinencia esas ese malestar cuando no consumimos todo está relacionado con un daño cerebral con problemas que se ajustan o se agudizan con problemas familiares sociales y en últimas también están sostenidos por un mercado por tener la la olla el expendio el jíbaro el comercio ahí cerca donde no se nos dan muchos recursos para controlarlos bueno hasta ahí hasta aquí hemos hablado un poco de qué es cuál es el conocimiento relevante para poder para comprender cómo funcionan las adicciones y el consumo ahora quisiera hablarles un poquito sobre qué factores individuales de cada uno de los consumidores pueden aumentar también ese riesgo llenarnos ese vaso para que se desborde y llevarlos a consumir ¿no? y tiene que ver con lo que llamo quiénes somos por un lado hay factores biológicos y hay factores ambientales que están interactuando o sea nadie nace adicto ni nadie se vuelve aprende a ser adicto ¿sí? nacemos con unas precondiciones nacemos con una susceptibilidad con una vulnerabilidad de acuerdo a la historia y los genes que me han heredado mis ancestros si hay personas que uno lo ve en familias o sea que tienden acercados que los padres los abuelos o sea como que una familia de borrachines de fumadores de problemáticos y también vemos condiciones que agravan esa herencia entonces siempre es un conjunto de factores de herencia y crianza entonces dentro de lo biológico están los genes otro factor biológico que influye muchísimo es la edad se sabe que hay momentos de la vida donde por el desarrollo de nuestro cuerpo de nuestro cerebro es más fácil sucumbir a las drogas es más fácil sucumbir a las sustancias psicoactivas entonces ahí es donde toca estar más pendiente ahí es donde hay que estar encima de estos muchachos y hacer prevención ¿sí? y bueno y entonces y estos estos factores se van uniendo entre sí hay otros factores individuales por ejemplo que tienen que ver con lo entiendo también pero más específicos por ejemplo factores de la personalidad y sabemos que hay personas que desde niños son mucho más inquietos de difícil control que les gustan romper las reglas que les gustan son ecoviales que siempre van hacia los extremos ¿sí? y son personas más proclives a iniciar un consumo porque les gusta conocer les gusta y no creen mucho y no le tienen mucho miedo a lo que se les dice que es mano ¿sí? personas que tienden también a tener problemas de control emocional que tú los ves en los momentos ansiosos que tú en otros momentos los ves alegres luego tristes llorando o sea que su vida emocional es una montaña rusa también tienen mucho más riesgo mucha más probabilidad de en algún momento perder el control y caer en la adicción ¿sí? eso no son causas no quiere decir que todo el que sea así lo va a llegar a ser es cuando comenzamos a mezclar esos factores de riesgo o sea una persona que no conozca mucho sobre las drogas que sea fácilmente influenciable que tenga que tienda a no tener control de sus emociones que le guste conocer o experimentar cosas nuevas y que en su caso o en su historia familiar haya violencia o pobre relaciones de cuidado entonces es cada vez más probable que sí va a consumir y cuando consuma no va a poder dejarlo con facilidad ¿no? personas que tienden a tener poco control de sí mismo ¿sí? débiles de voluntad decían algunos ya les expliqué que era eso de debilidad de voluntad personas que tienden a ser muy sensibles a la presión de los demás que tiendan a sucumbir ante el que dirán ante la hágalo hermano si no si no 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 o que les o que tema ser rechazados por otras personas entonces son personas que tienden también a muchas veces integrarse con grupos o si llegan a integrarse en grupos donde hay consumo pues a seguir consumiendo por la presión de las otras personas ¿sí? o que buscan cierto reconocimiento entre otros grupos por falta de reconocimiento digamos dentro de la familia dentro del colegio dentro de otros lugares ¿no? y uno de los factores de riesgo más altos es la exposición temprana a las drogas se va a haber consumido antes de los 18 o de los 20 años es un factor de riesgo enorme 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 porque se daña el desarrollo del cerebro en esta medida y relacionado con esto vemos que dentro de las condiciones de las personas más vulnerables son los adolescentes los adolescentes son las personas que más están en riesgo de iniciar y de no poder salir del consumo abusivo de las drogas ¿no? y esto es un camino que casi de no retorno una vez ha restaurado una adicción es muy difícil y es algo que se tiene para todas las vidas y las mamitas los papitos las sociedades cuando hemos visto esos casos me darán un poco la razón ¿y qué es lo que tenemos aquí? tenemos un cerebro que está en desarrollo como lo he dicho ya varias veces y un cerebro que está que es plástico que es como una agredita que se puede manipular fácilmente por el ambiente y esa plasticidad cerebral todavía es un cerebro que no es capaz de regularse a sí mismo que todavía es como algunos lo dicen es fudeil no tiene buenos procesos de autocontrol ¿sí? y si tú le metes las drogas entonces vas a dañar esos mecanismos de madurez de plasticidad de mielinización de sinaptogénesis ¿sí? generando que no se logren desarrollar las habilidades de control emocional y de control del comportamiento de que las personas no puedan desarrollar entrenar eso que le hemos llamado fuerza de voluntad ¿sí? además es un cerebro que o sea está integrado a una persona que está identificándose está tratando de no se entiende muy bien por mar de cambios hormonales fisiológicos y donde la influencia de los padres es mayor que en otro momento de la vida ¿sí? tal vez a los adultos van a decir ah es que o sea si su amigo le dice botes en puente pues tú no lo haces en la adolescencia si es más probable que lo hagas ¿sí? o sea cada vez es más sensible a meterse en problemas por lo que dicen los compañeros eso también lo hemos estudiado muy bien en laboratorios y en la vida real y es que un adolescente evalúa mejor los riesgos si está solito un adolescente por ejemplo en términos de conducción a alta velocidad en términos de incluso de hurtos en términos de conductas sexuales de riesgo y consumo de sustancias es más probable que no lo haga si está solo y puede pensar por sí solo pero cuando está con los pares y simplemente ser observado por sus pares o sea por sus compañeros de la misma edad ya él trata de él pierde esa capacidad de pensamiento de sentimientos individual y comienza a cometer mayor cantidad de conductas para verse mucho más arriesgado mucho más culo mucho más atractivo ¿sí? entonces esto genera que los adolescentes tengan sean una bomba de riesgo para el consumo de sustancias en muchos de los adolescentes se mezcla por un lado un poco temor hacia las drogas porque no evalúan bien los riesgos porque no tienen buen conocimiento y están llenos de una cantidad de mitos que hacen que no le tengan miedo a las drogas por otro lado como todas no tienen la madurez cerebral suficiente son personas que escasean de fuerza de voluntad son personas impulsivas que les cuesta frenarse y decir no donde muchos de ellos son muy influenciables por sus amigos y donde también están en una búsqueda permanente y continua en una forma de nuevas experiencias y principalmente divertidas entonces esto es la mezcla perfecta para desarrollar adicciones durante la adolescencia bueno en cualquier momento de la vida pero principalmente durante la adolescencia entonces esto es lo que hay que romper esta relación nociva entonces hay que generarles temor hacia las drogas indudablemente hay que educarlos y enseñarles que en realidad esto es algo que les pueda generar serios daños ¿sí? además también debemos educar desde la niñez en cómo controlarse cuando sean expuestos dado que bueno tú le puedes tener mucho miedo pero en algún momento alguien te va a ofrecer algo que es tener la capacidad de decir no ¿sí? o sea eso es importante y eso no solamente va a mejorar que no lleguen a las drogas y también va a permitir que no tengan hijos tempranamente que no van a tener sexo no tan riesgoso y desprotegido o que no entren en depresión o algunas cosas o sea desarrollar habilidades de autocontrol sí que es importante desde la niñez y las familias también enseñarles a no dejarse influenciar tan fácilmente por los grupos de amigos ¿sí? pero todo esto se entrena todo esto en que educarlo desde la niñez y principalmente en ambientes educativos en los ambientes de enseñanza pues tenemos una gran responsabilidad con nuestros familiares ¿sí? muy bien otros factores de riesgo por ejemplo tienen que ver con la familia ¿sí? entonces ¿de dónde venimos? sabemos que por ejemplo exposición a violencia durante la niñez entonces haber sido maltratado o ver cómo maltratan sus familiares hermanos mamá ¿sí? principalmente las mujeres ¿sí? entonces el machismo toda esta situación de la sangre la letra con sangre entra de reglas autoritarias de violación de derechos de las mujeres ¿sí? en realidad generan sufrimiento ¿sí? generan pérdida de control entonces es algo que hay que trabajar es algo que de las comunidades tenemos que disminuir ¿sí? y muchos ah, es que ustedes quieren que no les demos correr a los niños que yo no sé qué que crezcan sin límites no, no es eso nadie nunca ha dicho que no se pongan límites nadie nunca ha dicho que no se que no se castigue cuando hay conductas inadecuadas lo que se dice es no hay que maltratar tratar y generar sufrimiento innecesario recurrente cotidiano y diario ¿sí? porque cuando esto se vuelve descontrolado pues ya no tiene ningún sentido si te dan palo porque si si te dan palo porque no pues da la misma si se genera estrés por todo si por todo es un regaño es una pelea si por todo todo lo que hagas o diariamente hay insultos pues entonces esto se vuelve es algo completamente problemático para los muchachos en crecimiento y se acostumbran a vivir bajo ese malestar y ya luego no pueden y lo que educamos es que ya no puedan controlar esas experiencias negativas claro una buena crianza va a requerir no maltratar pero sí colocar límites y cuando sea necesario cierto que el comportamiento tenga ciertos costos quitar privilegios por ejemplo perder ciertas oportunidades bueno el consumo también lo que hemos visto y lo que se ha estudiado normalmente es que el consumo de drogas en el hogar es un factor que mueve muchísimo hacia las drogas ver a tus papás bebiendo ver a tus papás fumando ver a tus papás eh haciendo conductas descontroladas pues eso te no te genera buenas habilidades de control ¿sí? y peor si los vemos metiendo azuco y si los vemos metiendo marihuana y si los vemos metiendo otras drogas entonces sí que hay que hay que evitar estos modelos inadecuados pero también educar a los hijos eh eh sobre estos temas ¿no? eh padres negligentes padres descuidados que no ponen reglas a sus hijos que los dejan hacer lo que quieren que nunca están ahí que no los cuidan que no los llevan a médico que no los educan también generan serios problemas ¿no? llegar a otro que se eduque y que se enseñe pero cosas negativas cosas nocivas por el desarrollo como el consumo de drogas una otra condición que todo esto está atado todo esto está relacionado es la falta de comunicación no tener espacios cotidianos para contarnos sus problemas para hablar en unos y otros para eh llegar a eh transmitir nuestros nuestras preocupaciones para pedir ayuda para despejar dudas estos espacios deberían estar en la vida cotidiana poco también la poca expresión de afecto la poca expresión de cariño es un factor de riesgo es algo que puede llevar hacia las adicciones no hablar sobre las drogas y en muchos lugares en muchas familias tener actitudes favorables a la ilegalidad o al consumo mismo eh no sé pero bueno acá en Bogotá sí es frecuente ver como incluso algunas familias tienen la olla en la casa o sea venden les pende drogas y están en la misma casa y los padres son los vendedores y son los consumidores e incluso algunos padres hasta les dan bazuco o les dan marihuana a sus hijos para calmarlos si entonces entonces esto es un problema serio en algunos lugares ¿no? otros factores de riesgo entonces ya miren que ya vamos para nuestro cuarto factor de riesgo o nuestra cuarta fuente de peligro es la son las relaciones con quien nos relacionamos se sabe que si tenemos relaciones que son conflictivas con nuestras personas que nos rodean ¿sí? y principalmente tener amigos pareja compañeros de estudio de trabajo o vecinos consumidores es un riesgo esa persona nos va a ofrecer esa persona va a querer que consumamos con ellos entonces sí que hay que alejarnos de los consumidores ¿sí? no porque los estigmaticemos no porque no quedamos a ayudarlos sino porque al estar con ellos es probable que también comenzamos a consumir ¿sí? es más probable que un no consumidor consuma con que a que un no un consumidor deje de consumir ¿sí? cuando están relacionados o sea si dos amigos están y se van de y se van juntos de farra o algo es más probable que el que consume induzca al otro a consumir a que el que no consume haga que el otro deje de consumir ¿sí? entonces esto sí que hay que cuidarlo entonces hay que enseñarle a nuestros hijos adolescentes y demás a seleccionar sus amigos ¿sí? y que tenemos que generar la noción en nuestros hijos y demás de tratar de cuidarse los unos a los otros de ser buenos amigos en términos de darnos apoyo darnos confianza ¿sí? pero no es cubrirnos las faltas es protegernos cuando estamos en peligro es tener la suficiente valentía de decir mira la estás embarrando no hagas esto no vamos a hacer esto porque no vayamos a ese lugar porque allá nos pueden hacer daño o poder meternos en problemas ¿sí? y enseñar herramientas para bueno y también para evitar el efecto nocivo de la presión ¿sí? y por último el quinto factor que influye muchísimo que lleva que va llenando ese vaso para derramarse hacia las drogas es el ambiente indudablemente vivir en ambientes deprimidos económicamente en ambientes olvidados por las gobernaciones los distritos del estado vivir en situaciones de alta pobreza es un mayor riesgo no quiere decir que todo pobre va a ser consumidor no quiere decir que entre mayor pobreza mayor estrés y mayores factores o circunstancias que nos protejan claro tú puedes ser muy pobre y si tienes una familia que te brinda toda la protección eso te va a ayudar pero si tienes una familia que tiene conflictos por alcoholismo por maltrato por problemas económicos y adicionalmente tienes la olla del expendio de drogas en la esquina de tu casa pues esto es muy probable que comiences a consumir en algún momento de tu vida ¿no? además cuando se normaliza el consumo y se comienza a consumir en ambientes públicos uno ve entonces van al parque consumen en el parque en las calles y todos metiendo marihuana bazuco pues es probable que desde niño comiences a ver esto como algo normal y cuando te ofrezcan no lo veas como nada extraño pues te parece como algo cotidiano como algo normal en tu vida entonces tenemos que desnormalizar el consumo tenemos que enseñarle a nuestros niños y adolescentes que esto es algo que puede generar peligro y que no está bien que se haga en cualquier sitio ¿no? entonces los consumidores deberían generarse espacios privados para hacerlo ¿sí? y eso va pues por la parte de la legalización ¿no? así como está prohibido vivir en las calles debería estar prohibido fumar marihuana en las calles o cigarrillo en las calles incluso ¿sí? o en los parques y probablemente lo que hablo harto todo eso está relacionado con indicadores de pobreza falta de inversión social y estatal falta de oportunidades laborales artísticas deportivas una actitud positiva hacia el consumo ya le hemos hablado un poco en las comunidades y las familias y políticas más prohibitivas y que preventivas todo esto es algo que se va acumulando para llevar a las personas a que no logren salir del consumo bueno entonces vamos a estar con un segundo para que reflexionemos que recuerden que cualquier tipo de pregunta aporte comentario opinión testimonio pueden dejármelo en la sección de comentarios y yo leeré todos los comentarios que quieran en youtube y poco a poco trataré de responderlos bueno eh bien mis estimados vamos entonces a continuar ahora hablando ya un poco más no tanto de qué es lo que nos pone en riesgo qué es lo que explica el consumo ¿sí? sino que ahora me voy a centrar ya en darles estrategias puntuales ¿no? en vamos a ver qué tipo de herramientas qué tipo de eh eh instrumentos estrategias podemos construir y poder para prevenir para reducir tanto el consumo como el abuso de las drogas ¿sí? yo sé que muchos de pronto que tengan problemas con el consumo de las drogas me pedirán ¿pero yo qué puedo hacer si ya está el consumo? tal vez en esta charla no haré tantas estrategias para el tratamiento porque eso es algo que requiere más ayuda profesional y con una charla no es suficiente pero hacia el final trataré igual durante todas las estrategias iré mencionando algunas cosas que también se pueden hacer por ayudar a los consumidores ¿listo? bueno entonces estas estrategias como les digo pues provienen de lo que he investigado y lo que he desarrollado sobre neurociencia afectiva y social ¿sí? entonces les voy a hablar de 5 estrategias básicas ¿listo? estrategia número 1 informarse muy bien trabajar sobre mitos y hechos es decir tratar de brindar información a los posibles consumidores o a los actuales consumidores para que puedan tomar decisiones mucho más razonadas muchas veces lo que conlleva a tratar de probar las drogas de descubrir o de es información falsa una errónea errónea y incluso amañada por las personas que venden las drogas para que yo consuma o las personas que les gusta consumir entonces hay mucha basura en redes hay mucha basura en canciones en novelas en películas ¿sí? tenemos que tratar de educar y de enseñar en realidad que tanto de eso que está en nuestro contexto es pura basura o que y que tanto es realidad que tanto está soportado por la ciencia y por el conocimiento ¿vale? entonces trabajar sobre mitos y hechos es decir en lo que sabemos si ese gran primer factor de riesgo lo que se sabe entonces el segundo la segunda gran estrategia va a estar relacionada con entrenar nuestras emociones principalmente necesitamos entrenar dos tipos de emociones las emociones negativas y las emociones positivas entre comillas es decir tenemos que entrenar esa necesidad de todas estas emociones relacionadas con la ansiedad el temor que se puede sentir cuando no se consume ¿sí? a las ganas de consumir o y también con las emociones positivas entonces con el placer ¿sí? con aprender a disfrutar las cosas que no solemos disfrutar de forma tan común y tan frecuente o corriente ¿sí? tan cotidiana en tercer nivel está un conjunto de habilidades dirigidas o estrategias dirigidas a fortalecer las relaciones familiares a educar a las familias en cuarto la cuarta gran estrategia ¿sí? tiene que ver con cultivar amistades o relaciones protectoras que nos cuiden que no nos pongan en riesgo sino que nos cuiden y nos alejen de los malos pasos como dirían por ahí y por último identificar y tratar de controlar el ambiente el contexto los riesgos del ambiente que nos pueden llevar o mantener los consumos abusivos ¿sí? entonces en cuanto en cuanto bueno entonces vamos a comenzar a hablar de los mitos ¿sí? esta estrategia basadas en mitos y hechos nosotros hace un par de años en un consultorio de psicología en una universidad reconocida acá en Bogotá instauramos o creamos esta estrategia llamada estrategia avispa ¿no? que era plan de asistencia vital a integrar sobre sustancias psicoactivas entonces enseñarle a los estudiantes a hacer mucho más avispas abejas con respecto a lo que le dicen sobre las drogas y generamos una serie de materiales son materiales que ustedes pueden distribuir a través de redes sociales aplicaciones de celulares páginas web folletos carteles carteleras etcétera de acuerdo a las condiciones de transmisión de información que más se vivan en sus comunidades emisoras de radio programas de televisión etcétera eso se puede difundir entonces eh nosotros trabajamos dos herramientas mitos versus hechos y estrategias de darles información qué hacer si están en algunos de esos problemas sí entonces mitos y hechos trabajamos sobre mitos y hechos sobre cada una de las principales drogas el alcohol la marihuana los cigarrillos los ácidos las pepas las adicciones en general el popper podría meterse acá bueno la idea cuál es acá el paso número uno para trabajar con esas estrategias es ubicar cuáles son las drogas cuáles son las sustancias psicoactivas que más consumen en su comunidad que más le generan problemas a sus eh jóvenes a sus muchachos a sus adultos sí por lo general en casi todas las comunidades pero eso puede variar de una a otra es en su orden alcohol marihuana cigarrillo o alcohol cigarrillo marihuana y luego siguen por lo general la la cocaína las y otras y otros y otros bueno entonces esto hay que el el bazuco el boxer también puede entrar ahí o los inhalantes entonces hay que hay que trabajar sobre ellos o sea una vez ubicamos cuáles son esas situaciones o esas sustancias que más generan problemas que más generan adicciones tenemos que ir a hablar con los consumidores tenemos que ir a ver ellos qué piensan porque es que los mitos los mitos no son universales tal vez lo que o sea no son para todo el mundo tal vez el mito que tenemos acá en Bogotá sobre la marihuana no es el mismo mito que se tiene en eh Puerto Iniria sobre la marihuana o en Leticia sobre la marihuana o no conozco muchos otros pueblos del sur sí sí en el Guaviare en San José del Guaviare entonces tenemos que ir con esas personas y preguntarles qué piensan una vez detectemos cuáles son esas ideas y cuáles de esas ideas son las que generan el consumo o la adicción tenemos que desmontarlas tenemos que eh llegar a eh a falsearlas a contradecirlas con evidencias reales entonces vamos a ir a donde expertos a páginas de internet de universidades de institutos de salud ¿sí? y vamos a indagar sobre qué en realidad se sabe sobre eso para poder desmitificar ese conocimiento que nos lleva a consumir más ¿sí? a esas fake news eh por ejemplo algo que veíamos eh alguna de las sustancias que más se consumen es el alcohol ¿no? en sus diferentes versiones aguardiente ron, cerveza chicha brandy lo que sea ¿listo? y muchas personas por ejemplo piensan que el alcohol es chévere porque los hace más sociables los hace más interesantes y entonces eh esto es un mito ¿no? y donde entonces tenemos que llegar a a plantearles que miren que en realidad no es que el alcohol te haga más sociable es que te está modificando el funcionamiento de tu cerebro y te está quitando las barreras pero que en algún momento eh esto puede llevar a que te sientas peor es decir cuando ya no consumas cuando dejes de consumir vas a sentir más ansiedad y depresión incluso vas a sentir culpa y vergüenza por lo que hiciste cuando estabas ebrio ¿sí? hay que educar esas cosas cosas sí, o sea que está por todo el mundo y en Colombia es que hay que beber para ahogar las penas no, 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 no eso no es cierto el alcohol no, no, no para nada ahoga las penas o sea durante una borrachera tú no te olvidas de de lo que te está haciendo daño tú no te olvidas del maltrato de la violencia tú no te olvidas de la muerte de tus seres queridos tú no te olvidas de el dolor durante la borrachera lo que haces es que te liberas te quita una cantidad de frenos pero incluso te vas a sentir peor vas a llorar más te vas a sufrir más ¿sí? entonces definitivamente lo peor que puedes hacer es beber cuando te sientes mal ¿sí? incluso esto te vas a llevar a cometer más comportamientos problemáticos entonces esto es un gran mito ¿no? y así sucesivamente pueden haber otros mitos que no los voy a abordar todos acá les dejo estas yo incluso la presentación se las haré llegar yo creo que la dejaré les dejaré un enlace en la descripción del video de youtube para que puedan descargar la presentación ¿sí? y puedan acceder un poco a esta información entonces esto es más como un ejemplo con la marihuana hay una cantidad de ideas también míticas que generan y mantienen el consumo de marihuana y esto sí que también hay que llegar a trabajarlo con mucho cuidado porque es una droga que está ya generando muchos problemas lleva otras drogas pero también genera gran adicción ¿sí? en la juventud y ya en todo el país entonces uno de los principales mitos y esto yo me acuerdo que está desde cuando yo era casi que niño y a uno todo el mundo le decía no es que la marihuana no es adictiva o cosas tan pendejas como que la marihuana solo genera adicción psicológica y no física o sea como si la psicología estuviera parte del cuerpo ¿no? entonces no toda adicción psicológica es física y toda adicción física es psicológica o sea esto es una sola unidad ¿no? entonces que la marihuana sí es adictiva sí genera dependencia física sí genera cambios cerebrales y corporales que te hacen dependiente genera abstinencia abstinencia grave hay serios conflictos de abstinencia a la marihuana como también al alcohol al café al azúcar al cigarrillo ¿no? entonces claro no todas generan la misma dependencia pero entonces lo que vemos acá por ejemplo la marihuana que se vendía hace 20 años no es la misma marihuana que se vende actualmente si la marihuana de hace 20 años era una marihuana con los niveles de THC esa molécula de la esa molécula de la cual les hablé hace mucho rato muy bajitos muy bajitos la marihuana que se vende hoy tiene 50 veces o más de esa molécula es la diferencia entre ponerle media cucharadita de azúcar al café o ponerle 25 a 30 cucharaditas de azúcar al café o sea la diferencia es enorme ¿no? o sea lo que te estás metiendo el cuerpo es una sustancia realmente tóxica y altamente adictiva tanto o más adictiva como la misma cocaína ¿sí? ese THC entonces eso de que no es adictiva es falso lo que pasa es que durante los últimos 10-15 años se ha algunas algunas personas con intereses en en vender estas plantas han creado han mutado han seleccionado versiones que produzcan niveles altísimos de THC generando plantas muy tóxicas plantas que ni siquiera las comunidades ancestrales consumían es algo parecido a lo que pasa con el mambe ¿sí? y y la cocaína la concentración de de principio de coca en el mambe es muy baja si tenga algo de cal ¿sí? pero cuando tú coges esto y le metes una cantidad de químicos y concentras y concentras la cantidad de sustancia activa en la coca y lo vuelves cocaína ¿cierto? es potencia cien o más veces el efecto entonces una mambeada hacia mucho te duele un poco la boca ¿no? pero una poporeada y incluso tiene fines rituales y trapépticos útiles para hablar para para solucionar problemas pero cuando te metes un pase de perico de coca esto definitivamente estás dañando tu cerebro lo mismo pasa con estas versiones actuales de la marihuana entonces no es natural eso es un cuentazo que no que esto es más natural y más y menos nocivo que el cigarrillo es mentira si es adictiva que no hace daño claro que hace daño genera cáncer fumar marihuana es peor incluso que fumar cigarrillos ¿sí? porque por lo menos el cigarrillo tiene filtro y está controlado por el sistema de salud la marihuana no se fuma sin filtro y esto va directico a los pulmones con tos de humo y sustancias nocivas generando daño y cáncer cáncer de garganta pulmón de boca sí enfisema pulmonar eh otra otra carretazo que nos venden actualmente es que la marihuana es medicinal y aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque es que la planta en sí mismo es una planta y cuando se fuma y se usa de forma recreativa más estas versiones que son tan adictivas esto no es medicinal ¿qué es lo que puede llegar a ser medicinal? algunas pequeñas moléculas que están dentro de la planta sí entonces un trabajo juicioso es poder ya sea a través de procesos tradicionales o a partir de procesos mucho más químicos y industriales extraer aquellos componentes de la hoja que puedan ser útiles en pomadas en pastillas en tópicos en gotas para tratar epilexia dolor sueño anorexia problemas cardiovasculares problemas inmunes o sea sí tiene muchos usos pero no la no la marihuana fumada sino las extractos que se hacen de cannabis pero extractos puntuales moléculas puntuales por lo general la molécula que más tiene lo que le venden a uno en la esquina el jíbaro es THC y eso no te va a servir para mejorar nada de tu cuerpo sino te va a servir es para esclavizarte que no puedas dejar de fumarla ¿sí? que la marihuana relaja pues mientras te la consumes pero cuando dejas de consumirla vas a estar muy ansioso y después de que no consumas vas a sentir una ansiedad peor de la que sentías antes de haberla consumido entonces en general no relaja en general la marihuana te va a generar unos serios problemas de control emocional ¿sí? que te hace más creativo no hay ninguna prueba de que diga que las personas que fuman marihuana son más creativas que las que no fuman todo lo contrario son menos productivas tienen más problemas de memoria se dañan las estructuras del cerebro de aprender y resolver problemas entonces cada vez comienzan a volver a producir menos y sus producciones a ser más pobres ¿sí? reduce la capacidad de atención entonces sí que es un gran problema para la sociedad actual bueno eh pueden haber otros mitos por ejemplo con la cocaína con el perico con el bazuco que también son necesarios llegar a trabajar por ejemplo que tú la puedes la idea de que se puede controlar de que solo se puede consumir durante las fiestas eso es mentira ¿sí? una persona cada vez que consuma casi todo el mundo pero principalmente las más vulnerables las más sensibles van a necesitar dosis más altas y van llega un momento donde no solamente necesites consumir durante la fiesta sino que vas a perder es más vas a buscar fiesta días que no no estás en fiesta solo para consumir y después vas a consumir en el trabajo y después vas a consumir en la casa hasta que esto se te vuelve un caos tu vida esto no quita los efectos del alcohol esto es mentira hay que meter para quitar la borrachera no lo que pasa es que genera una una activación de otras zonas pues el alcohol sigue dentro de tu cuerpo de tal forma que te puede dañar diferentes órganos incluyendo el cerebro al combinar las dos drogas claro te vas a sentir más lúcido vas a vas a poder hablar mejor vas a poder hacer otras cosas por unos momentos pero te estás dañando el cuerpo porque las dos drogas están dentro del cuerpo haciendo efecto ¿sí? y si lo haces repetidamente pues cada vez te estás fritando y te estás dañando seriamente y de forma irreparable ¿sí? bueno son algunas de las ideas pueden buscarlo con otras con otras drogas con las adicciones mismas con otras situaciones esto de mitos y verdades bien segunda estrategia la primera estrategia es enseñar es enseñar sobre mitos y verdades y podemos enseñar a través de diferentes canales de redes sociales de mensajes desde celular de whatsapp de instagram podemos hacer memes podemos hacer eh talleres podemos hacer conferencias programas de radio de televisión obras de teatro etcétera para enseñar esto de los mitos y las verdades bueno otros ejercicios que esto sí que entrenarlo como talleres esto hay que entrenarlo más con las personas en vivo e irles enseñando de a poquito y esto tiene que ser algo cotidiano es enseñar a controlar las emociones las emociones mis estimados no son cosas que simplemente estén ahí que se adquiere que como que no cree que tener emociones es como tener cabeza tener brazos u ojos no tener emociones eh las emociones son habilidades son competencias que se desarrollan principalmente el control de las emociones y para cualquier habilidad por ejemplo saber nadar saber manejar una chalupa qué sé yo eh pescar cazar bailar cantar tú tienes que comenzar a desarrollarlo con entrenamiento y es un entrenamiento que exige tiempo y exige eh es un tiempo diario y cotidiano y esfuerzo entonces también necesitamos invertir esfuerzo y tiempo cotidiano en entrenar nuestras emociones en poder para poderlas controlar sí entonces yo les voy a dar seis ejercicios básicos ¿no? el primero lo primero lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser conscientes de nuestras emociones y esto no es algo menor esto es algo muy muy importante sí y es que muchas veces vivimos y vivimos nuestra vida y la dejamos pasar sin detenernos a pensar cómo sentimos cómo respondemos ante el mundo qué estamos haciendo entonces es bueno que hagamos talleres con los jóvenes con nuestras familias apartar momentos para hablar sobre mire ante tal situación cómo estamos respondiendo ante no sé un momento de de situación extrema de violencia o de exposición a drogas o de placer o de risa o de júbilo o de intenso temor entonces cómo nos sentimos escribirlo o hablarlo o grabarlo o comunicárselo a alguien o cantarlo o hacer una canción el arte es muy bueno también para hacer conscientes las emociones ¿sí? cómo o hacer una historia un cuento ¿sí? un mito cómo mi cuerpo responde tengo que aprender a describir cómo me siento cómo mi cuerpo si estoy si sudo si tiemblo si mis músculos se me tensionan si siento ganas de correr si siento ganas de gritar de saltar me paralizo ese tipo de cosas hay que narrarlas ¿qué hacemos? si pegué un puño si salí corriendo si grité si me encogí si me puse a llorar si me puse a reír ¿sí? cuando yo narro cómo me siento cómo responde mi cuerpo y qué hago cada vez accedo de forma más fácil y más voluntaria al control de cada una de estas situaciones de cada uno de estos componentes de las emociones entonces ¿cómo lo podemos hacer? ya les dije con diarios con tablas para cada una de estas situaciones con grabaciones con narraciones con obras de teatro con canciones con historias cuentos ¿sí? contándole a otros pero tengo que buscar los espacios para construir y para ser consciente mis emociones si no hago consciente mis emociones no voy a poder controlarlas segundo debemos buscar espacios y tiempos para hablar con otras personas en especial con nuestros compañeros con nuestros aprendices con nuestros amigos sobre cómo nos sentimos sobre nuestras emociones y pedir retroalimentación ¿tú qué opinas? ¿cómo reaccioné? ¿tú qué opinas? ¿cómo me sentí? ¿qué crees que hubieras hecho tú? esto nos va a permitir generar cada vez mayores herramientas de conciencia pero también de regulación tercero hay que aprender a desactivarnos yo les dije tenemos que aprender a controlar dos conjuntos de emociones básicas por un lado las emociones negativas como la ira el estrés la ansiedad el temor hacen que nuestro cuerpo se tensione que nuestro cuerpo que nuestro corazón lata más rápido y la respiración también sea más agitada y más rápida tenemos que controlar esto a través de ejercicios de tensión distensión o de respiración ya volvemos sobre esto también por ejemplo tenemos que aprender a hablarnos a nosotros mismos esto no es tan fácil y no es como que de buenas a primeras llegar a echar globos entonces es importante que nos enseñen y seleccionar por ejemplo un conjunto de frases que nos permitan controlarnos entonces por ejemplo cada vez que sientas ansiedad o que te sientas ganas de consumir una droga dite te puedes decir estas palabras yo control la droga no voy a consumir no voy a consumir yo control la droga no voy a consumir no voy a consumir repítetelo apréndetelo así que hasta que se vuelva automático cada vez que estés frente a una situación muy agradable con tu familia que rico vivir esto o en la naturaleza o espiritual o ritual si aprender a decirnos a valorar ese tipo de cosas y así sucesivamente no aprender a cambiar el foco de pensar dejar de pensar tanto en el problema en la droga en el consumo en lo que nos genera malestar y llevar nuestro pensamiento hacia las cosas buenas de la vida y que nos generan más control y en últimas también enseñarnos a evitar lo que no nos conviene si sabes que siempre que pasas por ese parque que sabes con esas personas que estás en ese lugar te dan ganas incontenibles y terminas borracho o terminas metiendo algún vicio pues no vuelvas a esos lugares no vuelvas a frecuentar esas personas ¿sí? bueno ahora vamos a rápidamente ya nos queda poco tiempo ya creo que vamos casi ya para dos horas de esta charla y les voy a contar un poquito sobre cómo aprender a controlar tu respiración recuerden esto es para entrenar esas las emociones negativas ¿no? entonces tratemos de sentarnos muy cómodos de poner que la espalda esté un poco recta ¿sí? que los pies estén sobre el piso las plantas de los pies si están descalzos mejor que la mano derecha esté sobre su en donde comienza el estómago la barriguita en la boca del estómago la otra mano la pueden dejar encima de una pierna se sientan recta con la espalda recta y vamos a hacer estos cuatro pasos cada paso en cuatro segundos entonces lo primero es comenzar a respirar ¿sí? entonces el primero es tomar aire el segundo es mantener el aire el tercero es expulsar el aire el cuarto paso es mantenernos sin aire entonces comencemos vamos a tomar aire tres dos uno vamos a mantenerlo uno dos tres cuatro vamos a expulsarlo uno dos tres cuatro sin aire uno dos tres cuatro tomamos aire uno dos tres cuatro lo mantenemos uno dos tres cuatro ahora lo sacamos uno dos tres cuatro ahora sin aire uno dos tres cuatro ahora vamos a tomar aire vamos a sentir como se nos infla el estómago con la mano que tenemos ahí los siguientes tomamos aire uno dos dos tomen tres sientan como se infla cuatro mantenganlo sientan como está inflada la barriga uno dos tres cuatro mantenganlo uno dos tres cuatro sáquenlo sáquenlo dos sáquenlo todo sientan como se desinfla la barriga tres cuatro nos quedamos sin aire uno dos tres cuatro muy bien esto lo podemos hacer lo podemos repetir varias veces al principio nos mareamos nos generamos entonces hacemos tandas pequeñas de cinco veces la idea es que lo hagamos diariamente alrededor de diez veces y lo podemos hacer cuando nos despertamos o nos vamos a ir a dormir lo podemos hacer con nuestras familias lo podemos hacer con los niños lo podemos hacer con sus compañeros si quieren pueden ser pueden dejar alguno puede tocar el corazón del otro para sentir como su corazón se va enlenteciendo o podemos abrazarlo mientras lo hacemos esto vamos a sentir como cada vez nos vamos relajando más mutuamente con los niños podemos para que ellos lo entiendan mejor decirles mira vas a soplar la vela o vas a para tomar aire vas a oler la flor cosas así parecidas o sea hay diferentes estrategias o que se acuesten y les ponen algo encima que vean como sube y baja un baloncito una cobijita todo esto nos va a permitir trabajar con los niños con los adolescentes y mutuamente listo además también tenemos la capacidad de estimular el nervio vago el nervio vago es un nervio del cuerpo que parte en diferentes lugares del cuerpo va a ser en diferentes lugares del cuerpo uno de los lugares del cuerpo desde los cuales parte el nervio vago es esta partecita interna de la oreja entonces podemos estimular la parte interna de la oreja entonces podemos tomar algo y por ejemplo estimular levemente acá al interior entonces podemos hacer cosquillitas podemos hacer estimulación táctil vibraciones en esta partecita no dentro del oído la partecita que está ahí en rojo y esto va a generar relajación o podemos hacerlo con frío entonces podemos coger un copito hacer caricias o por ejemplo cogemos el copito el algodoncito y lo mojamos y lo congelamos y después con frío lo ponemos ahí eso va a generar relajación adicionalmente podemos también por ejemplo estimular el nervio vago en el cuello hacer masajes en el cuello si o colocar pañitos fríos geles frías en el cuello para generar relajación eso nos evita también controlar que nos den ganas de consumir o ganas de meter o ganas de buscar otras cosas y controlar mejor nuestras emociones negativas también por ejemplo cantar reír es decir om hacer garras si esto permite estimular el nervio vago por dentro ahora ya hablamos de la respiración si en el intestino pues el nervio vago también tiene está nervando el intestino pues entonces mejor eso lo estimulamos mejorando nuestra dieta mejorando la capacidad entonces por ejemplo consumiendo probióticos o consumiendo dejando de comer tantos azúcares tantos fritos tantas grasas si mejoramos que bacterias están dentro de nuestro intestino y que nos dan una mejor mejor control de nuestras emociones y bien y algo que yo les decía bueno entonces además de la de respirar bien para relajarnos podemos comenzar también a tensionar entonces y distensionar nuestros músculos entonces por ejemplo trabajan con la tensionar tensionar duro 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 los músculos por ejemplo podemos comenzar de las piernas y vamos subiendo hasta que llegamos a todo el cuerpo entonces mantenemos 5 minutos tensionados duro y les decimos a las personas céntrese sobre la lo 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 mal que se siente cuando estamos tensionados se siente incómodo se siente la presión y luego soltamos y miren lo rico que se siente cuando se distensiona eso nos genera mayor control de nuestras emociones otras estrategias que debemos trabajar por ejemplo es es aprender a valorar y disfrutar las pequeñas cosas de la vida las plantas el aire limpio la relación estar con nuestros compañeros estar con nuestros familiares con nuestros hijos con nuestra mamá ver sonreír a las demás personas cantar bailar escuchar una canción comerse algo rico o sea cada quien en su vida cotidiana tiene muchas formas de disfrutar la vida con pequeñas cositas con pequeñas cosas tontas hasta como contarse un chiste como hacerse cosquillas como jugar como revolcarse como estar en la naturaleza estar al lado del río lo que sea que nos genere un poquito de placer sí pero muchas veces no nos damos cuenta o no valoramos esas situaciones necesitamos detenernos por momentos para ver lo importantes que son esas experiencias sí y querer hacerlas con eso cuando lleguen otras cosas como las drogas que generan placeres más abundantes más fuertes de un momento a otro podamos sopesarlos y podamos también darnos cuenta que hay otras formas de disfrutar la vida de podemos juzgar mejor lo que es bueno lo que es malo no ya la tercera gran grupo de estrategias está referidas a nuestras familias sí a la construcción de familias protectoras a poder invertir tiempo y esfuerzo en relacionarnos con esas personas que con las que crees crecimos crecemos y estamos más vinculados lo más potente acá es trabajar con familias entonces lo primero y yo no y yo sé que no es fácil es enseñarle a las familias a que hablen a que hablen de sí mismos a que hablen de sus problemas a que hablen sobre las drogas sí pero esto no se puede simplemente pedirles venga papitos hablen a sus hijos no hay que enseñarlos hay que educarlos hay que hacer talleres donde hay que decirles que enseñarles qué decir y cómo decirlo sí hay que convocarlos en la comunidad y bueno papás entonces cuéntenme ustedes cómo hablan de qué hablan vamos a hacer un juego de rol yo soy el papá usted es el hijo usted es la mamá sentémonos vamos a hablar yo sé que nos vamos a reír va a ser muy ridículo y curso el principio pero hay que hacerlo para enseñarles a tener a poder habilitar esos canales de comunicación también en estos talleres podemos enseñarles cómo educar a los hijos y a las demás personas de la familia a poner límites a poner normas a cómo todos cumplen las normas a hacer a establecer consenso dentro de los grupos familiares como en la importancia de la expresión del cariño de abrazarnos de mirarnos a los ojos de decirnos palabras bonitas y principalmente de establecer vínculos y lazos de confianza o sea si tú nunca le cuentas tus problemas a tus hijos a tu esposa cómo vas a esperar que ellos te los cuenten cuando les están ofreciendo drogas si tú tienes que decirle o sea desde niños tienes que contarles a ellos tus problemas y enseñarles que unos y otros se necesitan para poder salir adelante además también hay que enseñarles a las familias sobre las drogas muchas veces el papá a la mamá no pueden hablar no saben de qué hablar cuando van a hablar con drogas además de decirles que eso es malo y que no lo hagan pero no saben cómo funcionan no saben cómo hablan los muchachos no tienen ni idea de este mundo entonces hay que explicárselos para que ellos puedan charlarlo con sus muchachos ¿sí? y principalmente tratar de establecer por ejemplo a la hora de las comidas reuniones familiares ahí podemos trabajar la respiración ahí podemos trabajar el control emocional ahí podemos hablar sobre las emociones ahí podemos hablar sobre las drogas ahí podemos expresarnos cariño ¿sí? además de las familias también están las otras amistades las otras relaciones sociales entonces necesitamos comenzar a cultivar nuestras otras otras relaciones sociales ¿sí? es que nuestros amigos no sean simplemente amigos de parranda sino que sean también amigos que nos ayuden a protegernos ¿sí? entonces y no es fácil entonces tenemos que darles instrucciones enseñarles incluso a las familias para que nos queden a sus hijos o desde el SENA o la comunidad a estos muchachos decirles miren un buen amigo te dice estas cosas un buen amigo no solo te busca para la diversión un buen amigo ¿sí? o sea casi como lo que nos dicen los abuelos ¿no? alejarnos de las manzanas podridas ¿sí? enseñarles a las personas a cuidar a sus amigos entonces no solamente debes buscar buenos amigos también debes darles a ellos algo debes protegerlos debes aprender a enseñarles a tus amistades y a los que más quieres a que se alejen de las drogas a que tomen buenas decisiones ¿sí? y muchas veces situaciones como el arte o sea compartir grupos de arte grupos deportivos grupos espirituales grupos rituales si desde cada una de nuestras creencias nos facilita generar esa protección mutua y por último la última grupo de estrategias para cuidarnos mutuamente tiene que ver con identificar los riesgos y tratar de disminuirlos en nuestro contexto en nuestro ambiente alrededor de nosotros ¿sí? entonces por ejemplo si vemos que alrededor de nuestro vecindario de nuestro pueblo de nuestras casas hay expendios de drogas poder reunirnos con los vecinos, organizarnos si no se pueden sacar por lo menos para proteger a los muchachos para enseñarles a los muchachos dónde están y que no se acerquen a ellos o que no se dejen convencer ¿sí? si están allá en el SENA si hay expendio de drogas dentro del SENA pues poder generar estrategias ya sean con la policía o institucionales para controlarlo ¿sí? enseñarles a los niños, a los adultos a todos alejarnos de los consumidores y de los expendios de droga es importantísimo generar experiencias y situaciones protectoras entonces por ejemplo crear una escuela de arte crear una escuela de baile crear una escuela ritual crear una escuela de los mamos tanto sean un poco más como otro tipo de hermanos mayores o experiencias de escuelas de baile escuelas deportivas, de fútbol, de básquetbol si ellos están ocupados en esas experiencias protectoras sociales, comunitarias pues se van a alejar de estas que los van a dañar ¿sí? y tratar de también enseñarles a los muchachos cada vez es más importante que cuestionen y que de forma crítica todo esto que les venden y les mandan por redes sociales para que si hemos trabajado en las emociones si hemos trabajado en las familias sea más fácil que hagan esto que digan no ¿listo? bueno, yo creo que he hablado un montón espero que escuchen gran parte lo que les he dicho así sea en varias sesiones, por pedacitos es importante agradezco su atención sus oídos su afecto agradezco muchísimo que me den la oportunidad de llegar a ustedes a lugares tan lejos que de otra forma no podré llegar allá como es nuestra Amazonía nuestro ámbito llano guaviare ropez un saludo fraterno enorme 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 desde acá desde la capital desde Bogotá espero en algún momento poderlos acompañar poder no saben lo mucho que no conozco pero que quisiera conocer el sur de Colombia tan pronto pueda estaré por allá visitándolos y ya saben cualquier cosa me pueden contactar por mis redes sociales me buscan como Diego Neurociencias está el canal de YouTube me pueden escribir a este correo de los Andes me pueden escribir el correo de Gmail Diego Diego león 80 arroba gmail.com dejan comentarios en el video de YouTube y estoy completamente atento y a su servicio bueno no siendo más muchas gracias que tengan feliz día feliz noche feliz mañana en el momento en que sea felices vidas en general estoy atento para que nos encontremos en el camino hasta pronto mis estimados ha sido un gran placer 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 Gracias por ver el video.